Sale de Ñuvel, la pelota por abajo, la sube el Chino Moiragui como último hombre se lo entrena Antenicilio Quiñola, robó central con Camacho, Camacho para el jugador Teteo para Camacho, la pide Rubén, vino de taco, ahora se pasó Rubén, le quedó Carrizo en la puerta del área, remató, gol ¡Gol! 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 ¡Gol Pachi Carrizo! Era una corrida, recuperó la pelota rápido, lo agarró mal parado A Ñuvel cuando salía jugaron rápido, triangularon, la tocaron por la izquierda Carrizo como nuevo retrasado, la acomodó de zurda a la ratonera del vertical izquierdo de Pozzardy Y a los 10 minutos, embudece el coloso Elpachi. Central 1, nivel 0, Carrizo para el Canalla. Desde la izquierda con pierna derecha le va a pegar a Federico Carrizo. Allí toma la pelota, ahora la juega por abajo, viene para Coleman. Coleman que va a tirar en el centro, tiró al... ¡Gol, Rubén! ¡Gol, Canalla! Se tiró de palomita adentro del área Marco Rubén. Le metió la pelota viva adentro del arco del palomar. ¡Marco! ¡Marco Rubén! A los 31, mira el cielo, motivos le sobran para mirar al firmamento. Se lo dedica a él, todo el mundo sabe a quién. ¡Marco Rubén el día que vuelve por su tapa! Central 2, nivel 0, Rubén marcó de cabeza. ¡Gol, gol, gol! Gol de Central decía, pelota preparada. Fueron todos al área, nadie tomó a Coleman. Metió un centro bárbaro y después Rubén martilló con la cabeza. Cabezazo europeo, 2 a 0. La diferencia es exagerada para el desarrollo, pero no para la concentración. Central lo está jugando en cada centímetro, en cada pelota. Cuando la tiene y cuando no la tiene, gana 2 a 0. Media hora redonda del equipo de Montero, donde el entrenador tiene mucho que ver. ¿Cómo preparó el equipo? ¿Dónde lo paró? ¿Y cómo le está haciendo disputar? Y en la jugada preparada, Montero por ahora es el que marca la diferencia en este clásico. Sexto gol de Marco Rubén, en el campeonato. El árbitro que hace, adiciona. ¿Quién es el que descuenta? Lejar multimarca, Guzar, Fate, Pirelli en sus dos direcciones. Entre Ríos 32, 80. Le quedó por el metro, la puerta de Vero, remató. ¡Gol! 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 ¡Para descuenta! ¡Descuenta y sueña! ¡Cormica con zurda entrando en área como nueve! El centro vino de la derecha. Rechazaron mal, le quedó el gato. Y el gato apretó los dientes y le prendió un cartucho. La puso contra el parante izquierdo de Rodríguez, que solo miró. Y a los 43, recién cumplidos, Cormica descuenta. Ahora, gana centrado, pero 2 a 1. Cormica ilusiona al pueblo rojinegro. Consiguió el gol, Newell's, en uno de los centros. Pero esta vez con mucha más lógica, no fue frontal. Desborde atrás, el rechazo de cabeza en la empanada del área. Le quedó a Cormica, lo pierde Mauricio Martínez. Está ahí, en la zona del 5, toda la tensión puesta en el tiempo adicional ahora. 44 y medio, dígame, Chipi. El 34 goles de Newell's en el campeonato. El sexto de Cormica. Menor se la para, Menor se la paga, la viene jugando para Camacho. Trastadilla, va a caer Camacho, presiona Newell's, la salida de Guedalobera. Va el formaseño, cruza la frontera, lo tiene cerquita Colman. La pisó, dejó un hombre en el camino, por la izquierda la pide. El jugador Martínez la juega a la mitad de la cancha por la derecha. Aparece en escena el loncho. Allí está el capitán Canalla, la pone arriba para Herrera. Herrera se va, mano a mano va a quebrar Herrera, Herrera, Herrera. Tiró, gol. 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 Canalla, 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 Herrera. Y el golpe de local. Corrió el Chaco Herrera. Ganó en velocidad la pelota. Vino en el pie derecho del capitán Ferrari. Lo expuso como con la mano. Se metió en el área, la paró. Y ajustició al poro. Lo puso Rick. Herrera a los 45. De contra le dijo. De contra lo hizo. Herrera. A los 45. Cuando el árbitro marcaba 4. Se dio a jugar hasta los 49. Me pregunto de Ligoy. Hace falta Herrera. El Chaco Herrera. El que había reemplazado a Marco Rubén. Levanta el puño. Centrada el 3. Núbel 1. Herrera. Gol, gol, gol. Bueno, a ver, amarilla para Domínguez. Para expulsión. Quiero decir, de gol. De contra. El partido de contra. Está más cerca de hacer el gol. El que contraataca. A ver, ahí lo están parando. Un jugador de Ñu que le quiere pegar. Moiragui, Moiragui. Y el Coco. Y el Coco también está como loco. Pero algo pasó en el festejo. Moiragui también. Algo pasó en el festejo, eh. Moiragui a Martínez. Moiragui a Martínez. Es falta de autoridad, muchachos, de Beligoy. Se empujan, se manosean. El árbitro te permite todo. Para comprar mejor, Micropack. Más mucho, más por menos. Venía Micropack. A ver qué va a hacer Beligoy. ¿A quién amonestó Beligoy? A Domínguez seguro, como dijo Claudio. Y ahí va, tiene, a ver, tiene la tarjeta, eh. Y tiene que, a ver. Moiragui. Moiragui. Va y habla con Moiragui. Que lleva un papel en la mano. Lo va a molestar, lo va a molestar, Ezequiel. Tarjeta amarillo. Sí, sí. La reacción fue contra Mauricio Martínez, eh. Ahora, que pelota. La pelota que recibió en el área. Y cómo se deja Moiragui. Herrera recibe la pelota. Cómo se deja Moiragui ganar la espalda. ¿Quién le dio el envío? Ferrari, Ferrari. Casi de la mitad de la cancha. El loncho Ferrari. Bueno, a ver qué pasa. Uh, le tiraron algo a Rodríguez. Rezo Rodríguez, Ezequiel. Le tiraron algo, eh. Un mango, un mango de bandera. Astas de bandera. Astas de bandera. Venía muy bien, eh. Y están tirando cosas. Y el ruso Rodríguez que no quiere ir al arco. Falta un ratito. Nada más faltan dos minutos para que termine. Beligoy tiene que laburar. Tiene que volver a adicionar. Un detalle. Si voy a mostrar los minutos. Cuatro, cuatro, cuatro. Un detalle, Ezequiel. Siete goles recibió Ñuvel en las últimas dos partidas aquí en el Coloso. Muy bien, muchas gracias Gonzalo. Siguen cayendo los astas de las banderas. Latas. Latas también caen, Ezequiel. Latas. Están latas también. Tiene razón el chipi. Bueno, acá se hace complicado el final del encuentro. Gana central 3 a 1. Montero que camina de un lado para el otro. Zela no lo puede creer. Gana central 3 a 1. Y van a volver. Uh, le pegaron al línea 12. Al línea 1. Le tiraron algo al asistente número 1. Cuando Beligoy sale corriendo desesperadamente. Me parece que lo han cortado. No va más. Terminó. Lo suspendió. Lo suspendió. Bueno, la barbaridad. Siguen poniendo popular atrás de acá de los luchas. Menos más un clásico sin violencia. Salen los jugadores de Rosario Central. Se juntan en la mitad de la cancha. Se abrazan. Se mezcla el chengue Morales. La única mancha fue el final. Le tiraron algo al asistente. Señoras, señores. Ha terminado el partido para Beligoy. Cuando transcurrían 48. Y solo le faltaba adicionar. Seguramente 3 o 4 minutos más. Salta y salta en un partido. En una jornada inolvidable. En la mitad de la cancha. Rosario Central. Lo ganó el Canalla. Con autoridad. El primero lo marcó el Pachi Carrizo. Cuando transcurría el minuto número 9 del primer tiempo. A los 30. Una palomita sensacional de Marco Gastón Rubén para marcar el segundo. A los 43 del complemento. El descuento de Mauro Formica. Mientras la gente aplaude a los jugadores de Neubel que se retiran. A los 45. Un derechazo letal entrando en diagonal. Dentro del área chica del Chaco Herrera. Para poner en definitiva el 3 a 1 final. Ganó Rosario Central. No solo un clásico que significa ya mucho decir. Sino que lo aleja a Neubel de la pelea. Se lo saca de encima. Allá donde no lo quería tener. Al equipo de Oshela. Y ahora Central suma 3 puntos vitales. Para esta lucha por entrar en un torneo internacional. Señoras, señores. El clásico dentro de la cancha terminado. Tiene un ganador. Rosario Central 3. Jules Elbeis 1. Te hizo saltar de la silla y estallar tu pasión. Relató. Ezequiel Casé.